¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al noticieroplanoinformativo.com. Mi nombre es Raúl Espinosa y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos minutos. Es miércoles 5 de diciembre de 2012. La información que a usted le interesa conocer, la noticia antes que nada. Inauguran el árbol de los sueños. Cientos de niños de escasos recursos recibirán un regalo en esta Navidad. Anuncia el gobierno del estado la continuidad del operativo San Luis Seguro como parte del combate a la delincuencia. Recomiendan al gobierno capitalino implementar una estrategia para combatir la delincuencia pandilleril. Y en los deportes, vuelven las peleas vale todo a San Luis Potosí. En juego, el campeonato nacional. Síganos a través de este espacio en www.planoinformativo.com y en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter a través de Roba Plano Informa y en Facebook, tecleando en el buscador Plano Informativo. Comenzamos con las noticias. El ayuntamiento de San Luis Potosí inauguró el árbol de los sueños. Mediante este programa se beneficiará a niños que viven en progresa extrema. Aimee Torres nos tiene la información. Los villancicos y las nochebuenas llegaron a la unidad administrativa para vestir el árbol de los deseos y transformar el sueño de 4 mil pequeños que habitan en comunidades de alta y muy alta marginación. Las cartas están escritas por los niños de las comunidades como La Maroma, Pozuelos, Yerbabuena, El Malacate, todos estos niños y de las delegaciones en Bocas, Pozos y La Pila. 3 mil 500 cartas ya tienen igual número de niños y niñas que serán beneficiados con un regalo, los cuales van desde una manzana, una bolsa de papas y hasta una mamá, porque hay quien dijo que Dios se llevó la suya al cielo. Y si tampoco aprendemos que hasta quien vive en las más difíciles condiciones, siempre tendrá algo que pueda dar. Directivos y personal de la Administración Municipal recogieron la carta que convertirán en un deseo de Navidad a cumplirse. Un triciclito o un huevo didáctico que haga sonidos y el abecedario con los números para aprendérmelos. Y es que las explicaciones a veces rompen corazones. Pidiendo ninguna cosa adicional sino una cena de ese tipo. También me tocó en alguna ocasión leer una donde el niño le pedía a Santa Claus o al niño Dios que su papá no le pegara a su mamá. De ahí que el alcalde les pidió hacer el compromiso de contribuir con un granito de arena y poder brindar juguetes o lo que estos pequeños consideran sean ganado, luego de que muchos no han recibido nada en ninguna Navidad. Quiero una patineta, compartir el diablo, ojalá, si me lo traigas, cuídate mucho y aquí te espero, firma a Mario García Valdez. Es mi carta, es mi carta, ¿no? ¿Quién firma? Sí, yo. Quiero que no entienda el nombre. Así que me dice, Uriel, Uriel Morín Bueno. Bromeó al dar lectura a una de las dos cartas que en sus manos llevaba, siendo ahora poco menos de 500 los que todavía faltan por colocarse. Cabe señalar que los juguetes se recibirán como fecha límite los días 13 y 14 de diciembre en la unidad administrativa municipal en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Planoinformativo.com, Aime Torres. La presidenta de Mujeres Emprendedoras de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, Marta Ríos Flores, encabezó la entrega de 600 regalos para los niños del DIF municipal que serán beneficiados con el programa El Árbol de los Sueños. El mayor de Salinas, California, Dennis Dunhouse, en su visita a la capital potosina, recomendó a las autoridades municipales implementar una estrategia preventiva de seguridad para abatir la incidencia delictiva por pandillas. Un modelo de seguridad que se aplicó en California mediante el apoyo de elementos de la Armada de los Estados Unidos. La estrategia se basa en ganar la confianza de la ciudadanía mediante el trabajo de los elementos de la escuela posgraduada de la Armada, los cuales tienen una capacidad analítica fuerte a través de la cual se pueden predecir movimientos especiales de las pandillas o delincuentes. El gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, afirmó que la presencia militar y federal se ha dado con el objetivo de combatir de manera frontal a la delincuencia organizada en San Luis Potosí. No será retirada o disminuida a pesar del cambio de administración federal, pues consideró que ha sido de vital importancia para generar los resultados que hasta el momento se han dado con la desarticulación de células y bandas delictivas que operaban en la entidad. El presidente del Consejo Ejecutivo para la Reforma Penal en el estado, Jaime Delgado, alcalde, informó que se avanza en el proceso para instituir en la entidad la figura jurídica de los juicios orales que deben comenzar a operar en el año 2014. La vigencia que es hasta 2014 implica que todo el siguiente año estemos ya presupuestando lo que serían las salas de juicio oral y todo el equipamiento y toda la construcción. Se presentó en esta sesión la campaña de difusión 2013 y se presentó también un anteproyecto de los centros integrales de justicia. Los días 24 y 31 de diciembre son las fechas en las que se registra el mayor número de siniestros como incendios. La incidencia aumenta hasta en un 100%, por lo que la temporada vacacional representa un foco de alerta para los cuerpos de rescate. Una iniciativa de reforma a la Ley de Bebidas Alcohólicas podría sancionar con 800 salarios mínimos a quienes vendan bebidas adulteradas, expendan sin permiso o vendan el producto a menores de edad. Bien, es momento de hacer una breve pausa, compañeros, volvemos de inmediato. Quédense con nosotros en la primera del noticiero. Liverpool te invita a su gran venta nocturna este 7 y 8 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, donde encontrarás hasta 20% en monedero electrónico y 20 mensualidades sin intereses con su tarjeta Liverpool o 18 mensualidades sin intereses con tarjetas externas o 25% de descuento con cualquier forma de pago. Consulte restricciones y tarjetas participantes. Liverpool es parte de mi vida. italianos, la tradición de compartir. Reservaciones al teléfono 123-03-77. Boulevard Antonio Rocha Cordero, número 700, Plaza San Luis. El Instituto Potosino de la Juventud te espera para ofrecerte yoga, karate, box, alobics, natación, fútbol, básquetbol y más. Estamos en Avenida Salvador Nava, número 50, Colonia El Paseo. Teléfonos 814-1012 y 814-1724. Teléfonos 814-1724. Amigos, los saluda el Hijo del Santo y los invito a ver Tiro Libre por Planodeportivo.com todos los lunes a las 7 de la noche. Regresamos a NoticieroPlanoinformativo.com. Gracias por permanecer con nosotros. El delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef, Gustavo Morales Rivera, dijo que en esta temporada aumente el riesgo de circulación de billetes falsos, por lo que alerta a la población a tomar medidas para no caer en actos fraudulentos de este tipo. Sí, efectivamente en la medida que hay más circulante, que hay más operaciones, es cuando en ese mismo porcentaje se incrementan las quejas y las reclamaciones que presentan aquí los usuarios con nosotros. Y una de estas que no es muy elevada, pero que sí se ha presentado es sobre billetes falsos que reciben las personas en los cajeros automáticos o directamente en la ventanilla. Cuando esto sucede es cuando pueden venir aquí con nosotros a presentar su queja en contra de la institución financiera, cuando la persona tiene la seguridad de que... Por su parte, el delegado de la Profeco, Antonio Servín Becerril, informó que se puso en marcha el operativo navideño que se lleva a cabo desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero del próximo año, del 2013. El delegado de la Profeco indicó que se estarán revisando tiendas departamentales, restaurantes, hoteles, así como a todos los prestadores de servicios que ofrezcan ofertas para la festividad de esta temporada. El 28 de noviembre concluye el próximo 6 de enero, es uno de los programas, sino el que más duración tiene a lo largo de un año. Entonces, para nosotros es muy importante estar vigentes en este programa. Vamos a revisar el comportamiento, hay dinero, hay aguinalos, hay bonos anuales, hay bonos seccionales, en fin, hay dinero corriente en el país y no la excepción en San Espoto. Entonces, vamos a vigilar todos los establecimientos que conlleven las celebraciones navideñas, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales. Vamos a estar vigilando restaurantes, hoteles, cualquier proveedor de servicio. La delegada del Infonavit, Ana Laura Burceaga Enríquez, anunció que se promociona la figura del segundo crédito que ofrece el instituto, el cual es muy solicitado por los derechohabientes, por lo que aseguró se estará proporcionando información de las condiciones de quienes son las personas que pueden acceder a esta segunda oportunidad. El segundo crédito, que era una necesidad y que había sido muy solicitado por la derechohabiencia, y ya llevamos información precisa de las condiciones y quienes pueden acceder a este segundo crédito. 39 personas. Tenemos 39 créditos del segundo crédito ya totalmente formalizados, incluso ya entregados. ¿Y con este evento esperan que se subside? Exactamente. La idea es llevarles la información de este segundo crédito y de todos los demás productos, como por ejemplo también el crédito de Renueva Togar, que llevamos cerca ya de los 2 mil créditos estos de Renueva Togar, que es un crédito muy sencillo, y también ya llevamos un buen ejercicio. Entonces, con esta feria esperamos llevar también más información para que la gente pueda todavía accederlos. Recuerden que nosotros vamos a estar abiertos hasta el 31 de septiembre, trabajando y dando todo el ejercicio de crédito. Guillermo Velasco Rodríguez, coordinador de proyectos del Centro Mario Molina, expuso en el Foro de Desarrollo Urbano Sustentable y Medio Ambiente para la Conformación del Plan Municipal, que entre 1980 y 2010, la superficie urbana se incrementó 3.3 veces más rápido que la población según Cedesol. Por eso es que hace mayor falta de servicios, o hacen mayor falta de servicios en algunas áreas de la ciudad. La población total de la capital es de 1.040.443 habitantes. Lo básico es la importancia de la planeación urbana. Si tenemos una planeación y también una aplicación de esta planeación urbana de manera adecuada, podemos tener ciudades mucho más eficientes, más competitivas, más socialmente incluyentes y más ambientalmente responsables. Josefina Salazar Baez se presentó este día ante los medios de comunicación como aspirante a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, esto en San Luis Potosí. Reconoció que hay algunas fisuras que es necesario arreglar con el propósito de fortalecer a este instituto político y aprender de los errores que se cometieron en el pasado. Salazar Baez manifestó que todos los panistas en San Luis Potosí han tenido su parte de culpa en lo que ha ocurrido y es por ello que considera necesario que se sumen para hacer de este partido nuevamente la mayoría en el estado. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que se ha aplicado un 40% en vacunas contra la influenza de un total de 304 mil dosis. La vacuna se aplica en las 36 unidades de medicina familiar de todo el estado, en las 202 unidades rurales y en los centros o en los cuatro hospitales del régimen de oportunidades. Este 8 de diciembre se registrará el último aumento del año en el precio de la gasolina. El costo del combustible magna es de 10 pesos con 81 centavos por litro. Los incrementos de este año en el precio del combustible van en aumento. En el caso de la gasolina magna el incremento es de un peso con 8 centavos mientras que el diésel y la gasolina premium registraron un aumento global de 60 centavos. El momento de hacer una breve pausa. Antes vamos a dar lectura a sus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a agradecer a todas las personas que nos hacen el favor de estar en contacto con nosotros a través de Twitter y de Facebook. En Facebook, precisamente en esta red social, tenemos varios comentarios sobre algunas notas que hemos manejado a lo largo del día. Manejábamos precisamente una sobre la presencia militar y federal acerca de que no disminuirá, según el gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández. Dice Tania Ruiz, dice ¿qué pasó con eso? ¿por qué sucede? Gracias también a los comentarios de Alberto Pérez, Juanita Hernández. Gracias también a los comentarios de Joy Martínez y también de Alberto Juárez, también Luis Figueroa, Rolando Torres Díaz, Marcela Serna y Lila Misterius. Ellos hablan, ellos comentan en torno a la presencia militar que se mantendrá. Es una declaración que hace el gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, que llama un poquito la atención después de que, bueno, el gobierno federal, encabezado por el anterior presidente de la República, Felipe Calderón, fue muy cuestionado precisamente por ello. Y bueno, hoy muchos priistas o muchos actuales gobernantes están a favor de que se mantenga precisamente el ejército en las calles. También, bueno, pues agradecemos a los comentarios de las personas que están, pues obviamente en contra del incremento de las gasolinas. Ya le platicábamos precisamente de los costos que se tendrán a finales de este año. Gracias a Adrián Curi, dice Pueblo Timorato, no es posible que no se puedan quejar. Antonio Alba dice, gracias Calderón. Y bueno, pues hay una serie de comentarios muy, muy incremento en las gasolinas, que bueno, finalmente impacta muchísimo al bolsillo de las personas. En todos los aspectos, tenga usted o no carro, créanme lo que el precio en los combustibles es algo que finalmente lo ha o nos ha afectado a todos. En fin, vamos a una breve pausa, volvemos de inmediato. Y al regresar en los deportes, vuelven las peleas, vale todo a San Luis Potosí, en juego el campeonato nacional.